Hola chicos hoy voy a jugar Rainbow Friends 2 Vamos a entrar Hoy no dura 30 segundos Ya pasen 26 segundos Escalando la valla Bueno estamos en el cinemático de Rainbow Friends Oye este abuelo quiere romperlo con unas tijeras Que es esto me pregunto para romper No se bueno viene monstruoso que ir jugando con Billy Billy está hablando bueno abuelo una aleja Bueno estaré y le presiona el botón que viene Esto va a ser divertido Iré por los demás Bueno estamos al acertar y lo primero Tenemos que encontrar las bombillas Son de 1 a 25 Uy viene 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 Oh ya viene Blue Así me escondo Bueno ya se fue Que esto Una tiloresa Me pregunto que sirve esto Bueno esperemos que hace super velocidad Bueno ya se fue Me falta uno Esta la zona de Pukle pero me está persiguiendo a Blue No, 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 no Ya tengo último bombilla y listo Si Vamos a la segunda noche Bueno con esa máquina romper una puerta Oh no viene Yeyou me va a atrapar y me voy a desunir Mira quien decidió aparecer Estoy sorprendido de que haya superado su miedo escénico Ok voy a encontrar botes de gas Pero que Son 15 bombillas Ok Ah viene Yeyou Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ahora que tenemos que encontrar no se ok son lo que es pero son 10 viene y yo oh ya viene blue así me escondo acá hay uno vamos a llevar a tus hermanitos acá hay dos me voy a la serie bueno esperemos que hace super velocidad y 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 bueno estamos en regreso bueno esperemos que hace super velocidad ya tengo tres azúcar y listo a lo que le gusta el pastel que rico bueno vamos a la zona de oranje la montaña lusa una carreras vamos abuelo me tengo que sentar el carrito mira hay carritos bueno tengo que girar de izquierda o derecha muy bien todos elijo un carrito y entra ok abuelo y y y y y y un carro, por delante que te llevará a la salida de mantenimiento. Bueno vamos a correr un carrito de Rainbow Friends 2, las carreras. Me tengo que girar la derecha. Viene Carlito de los Loekies. Ciondo de los Loekies. Música ¡Sian! ¿Izquierda o derecha? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Una vuelta! ¡Sí! ¡Peligro por delante! ¡Regresar! ¡En serio, vuelva atrás! ¡Wow! ¡Llegó el cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Izquierda o derecha? ¡Derecha! ¿Izquierda o derecha? ¡Izquierda! ¿Izquierda o derecha? ¡Oh no! ¡Le di a la izquierda y me mato si a Aram! ¡No! Bueno me vamos a de pedir suscríbete y activa la campanita bueno adiós XD